Ese momento, todo se desbarazó. No quiero seguir más así. Uno ya piensa cómo quiere uno vivir sus últimos años, y en este momento... Parece que fue ayer que Harry Gatner, a través de redes sociales, felicitaba a su mamá por su cumpleaños, diciéndole unas hermosas palabras que decían así, Mamá, no sabes cuánto te amo y te amaré. Me imagino que debes de poder imaginártelo, porque no hay persona en este mundo que sea capaz de amar de una forma tan inmensa como tú, con tu estilo y tu forma. Dio con las palabras exactas para poder volver a tener esa relación. Tristemente, ahora la familia Gatner Cuesta está pasando por una muy sensible pérdida, y es que tristemente se dio a conocer a través de redes sociales que la madre de ahora Cristina Gatner y el actor Harry Gatner había partido de este mundo. Hasta el momento se desconocen las causas de la pérdida de esta gran señora, pero fue la oficina de comunicación del histrión que confirmó la pérdida de esta mujer, en una esquela donde reconocen la gran labor que hizo Cuesta como madre de los mellizos. Recordemos que ambos hermanos comenzaron su carrera en Colombia, pero después saltaron a México actuando en grandes telenovelas. A Harry se le recuerda por sus grandes personajes en producciones, como Hasta que el dinero no se pare, y Un refugio para el amor, mientras que Ana Cristina fue muy popular con su personaje. En la potra Saina, El comunicado en la cuenta oficial de Harry dice lo siguiente, Con sumo pesar extendemos nuestras máximas condolencias tras la pérdida de la señora Cristina Cuesta Pérez, madre de Harry Gatner, el día de ayer. Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Gatner y Cuesta, aunque el actor tal cual no se pronunció acerca de la pérdida de su madre. Queda el testimonio del gran cariño que se tenían, en los mensajes y videos en los cuales aparecían juntos. Y cuando una persona tiene la humildad de decir lo siento. De igual manera, a través de un mensaje pasado, Harry mencionó, Eres una gran mujer llena de títulos de los que no te van a glorias. Eres tan fuerte que puedes con todo, y eso admiro de ti. Mamá, fuiste mi niñera, mi enfermera, mi confesora, mi maestra de la vida. Eres mi eterna acompañante. Siempre has sabido cómo sellar mis desvelos y mis preocupaciones, soportándome cuando estoy en el don de la queja, y siempre tener una respuesta atinada y sabia para tranquilizarme. A través de sus cuentas oficiales, Harry y Ana Cristina confirmaron esta triste noticia. Harry tuvo como ese momento de humildad. Ahora Cristina por su parte también reaccionó a la pérdida de su mamá, y compartió que tuvo que hacer el viaje más difícil de toda su vida. El volar de Miami a su natal Colombia para poder despedir a su mamá. Es bastante conocido que ambos mellizos estuvieron muy distanciados durante años, debido a diferentes contratiempos que tuvieron. Hace tiempo, ambos lograron hacer las paces, y volvieron a entablar una bonita relación. Ambos, de hecho, hablaron públicamente y se pidieron disculpas. Supuestamente vamos a tener una charla de hermanos, cuidado, cuidado. A través de una videollamada que fue publicada en distintos medios de comunicación, ambos se pidieron perdón. Y por su parte, Harry se dijo bastante satisfecho, que ellos pudieron reconectar. De igual manera, en esa videollamada, Harry mencionó, creo que he tenido la oportunidad de pedirte una disculpa sobre lo bueno y lo malo, y que ahora los dos, en esta etapa de nuestra vida, podamos estar en este momento de armonía y amor. ¿Hace cuánto que tú y yo no hablamos? ¡Años, Harry! Ok, bueno, pero... Ahora Cristina comentó que como todos en nuestra juventud, ellos dos cometieron errores, que precisamente por ingenuos, no supieron manejar correctamente las cosas, pero que de igual manera le pedía una disculpa pública. Bueno, a mí me da mucha alegría que tú y yo nos hayamos reconectado. Harry aprovechó la videollamada para decirle a su hermana, que le sigue teniendo muchísimo cariño, a pesar de que ellos estuvieron distanciados por mucho tiempo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!